Zapatella de Copa Soy Oaxaco y no le saco mas y ya tome mezcal Soy Carleño y no me rajo mas y ya tome mezcal Soy Oaxaco, soy chingón, mas y toco la guitarra entonando esta canción Soy Carleño y no le saco mas y ya tome mezcal Soy cuerudo de San Carlos donde siempre hay buen mezcal Soy Oaxaco, soy chingón, mas y toco la guitarra entonando esta canción Si mezcal quieres probar, ven a Oaxaca y verás Aquí lo vas a probar, yo te lo voy a invitar Y los nombres te voy a dar A Roqueño o Tobalá, Cuiche o Tobasiche Tepestate o Madre Cuiche Coyote o Jabalí, Mexicano o Espadín Sierra Negra o Papalote, Cucharilla o Chuparrosa Del que tú quieras probar, pa' que te sientas chingón O del mero yo perío, de San Carlos y Señor Soy un carleño chingón Del merito yo perío, de San Carlos y Señor Y arriba San Carlos de Autepe, Oaxaca Con Arturo Sol y Carlos Comón Si mezcal quieres probar, ven a Oaxaca y verás Aquí lo vas a probar, yo te lo voy a invitar Y los nombres te voy a dar A Roqueño o Tobalá, Cuiche o Tobasiche Tepestate o Madre Cuiche Coyote o Jabalí, Mexicano o Espadín Sierra Negra o Papalote, Cucharilla o Chuparrosa Del que tú quieras probar, pa' que te sientas chingón O del mero yo perío, de San Carlos y Señor Soy un carleño chingón Del merito yo perío, de San Carlos y Señor ¡Aroqueño! 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 Gracias.